Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos la lectura diaria. Vamos a ver este día qué energía es la que se presenta. Voy a sacar la primera carta de la energía de este oráculo. Vamos a ver qué energía parece caos y conflicto. Vale, algún tipo de decisión, siento por ahí que tenéis que tomar, pero que vais a estar un poco en duda. Vamos a ver qué más. Voy a clarificar esta carta caos y conflicto. Feliz, feliz. Bien, y la siguiente. Mensaje en una botella. Vale, algún tipo de noticia que llega, pero que os puede dejar un poquito en duda, pero aparentemente, con esta carta, bueno, la noticia no parece que sea, en principio, así muy negativa, pero vamos a verlo, ¿bien? Atrás tenemos la carta del observador. Bueno, vamos a ver exactamente qué noticia llega, de qué trata y puede ser que sea para sacar de ese conflicto que hay. Vamos a preguntar bien al calor, por favor. Vamos a ver más información sobre esta energía que aparece aquí. Tiene copas. Puede ser tema familiar para muchos. Vale, aquí tenemos la carta de representación de caos y conflicto. ¿Algún tipo de drama, no? Algún tipo de situación drama. Algo que te preocupa. Bien. O sea, ¡ay, madre mía, que se están cayendo todas las cartas! El 7 de oros y el 2 de copas. Bien. Sí, parece como que, mirad, al principio aparece una energía así como de preocupación, de dolor, preocupación. Pero, pero os diría que es más un poco tal vez el miedo. 9 de oros, 2 de bastos, 8 de espadas, 9 de bastos. Sí, no se sabe qué decisión tomar. Y vamos a ver la noticia. Vamos a preguntar directamente por la noticia que llega. ¿De qué trata? ¿De qué trata esta noticia, por favor? La reina de bastos. Aquí tenemos la noticia que llega. Parece que llega de improviso. 10 de espadas y 10 de copas. Vale. No os preocupéis. Ese caos, ese conflicto se va. La noticia lo arregla. Bien. Se pone final al drama. Por eso la carta de feliz, feliz. Y además esta carta habla, pues, de cosas muy positivas. 10 de copas. Representa temas familiares, pero también representa lo que es la unión. Bien. Entonces, la unión y aspectos así como algo que te provocaría felicidad. Bien. Sería el 10 de copas. Vale. Yo siento al principio así como una desunión con alguien. Bien. Que no sabes qué hacer. A lo mejor es que pasa algo y no sabes qué hacer. Vale. Estás en un tipo de decisión a tomar, pero que no vas a saber cuál. Bien. Tenemos ahí un poco de venda a los ojos. Y parece ser que esto está alterando mucho la parte emocional. Bien. Ahí tenemos la reina de copas. Se pone finales. Vale. La noticia es positiva, como vemos. Bien. Entonces, vamos a preguntar si... ¿Qué es lo que va a pasar? Bien. Tenemos la carta del 7 de copas. En las de bastos. 3 de espadas. La emperatriz. Rey de espadas. Tú te estás preocupando por algo y vuelvo a ver que puede ser a nivel familia para muchos. ¿Vale? Para los que os toquen a nivel familia, puede ser que sea con el aspecto de... Tal vez de hijos. ¿Bien? Vale. A ver qué más. Viene algo inesperado, ¿eh? Sí. Viene algo inesperado. La carta del hierofante. 7 de bastos. La justicia. 4 de oros. Y haz de oros. Se toma una decisión que lo arregla todo. ¿Por qué? Porque llega una noticia, ¿vale? Tras esa noticia, tú vas a tomar la decisión de arreglarlo todo. O tú o la otra persona afectada. Porque aquí hay dos personas, ¿eh? Aquí hay dos personas. Tú y alguien más. ¿Bien? Vale. ¿Qué más aparece el cabello de copa? Sí. Es como una noticia que te ayuda a tomar una decisión que tal vez ahora mismo no puedes tomar. Fíjate que de tener un conflicto mental con el 8 de espadas y ahora el 3 de espadas que salió, aclaramos toda la mente. O sea, vemos con claridad lo que tenemos que hacer. La decisión, además, os digo una cosa, ¿eh? Es tajable. O sea, piénsalo bien porque con esta decisión ya no va a haber vuelta atrás. ¿De acuerdo? Y ya os digo, la decisión es para arreglar una situación. Vamos a ver qué más aparece. Voy a preguntar a la bola, por favor. ¿Qué más aparece para esto? Te sientes ante una encrucijada, sabes que tienes que hacer algo, sabes que tienes que actuar, pero no sabes cómo. Te falta algún tipo de información. Por eso esta carta. No ves todo, no sabes todo, ¿vale? Hay algo que no estás entendiendo o que no estás viendo porque te falta algún tipo de información. Y la información que te falta te llega. Al llegarte la información que te falta es cuando vas a poder tomar la decisión, porque ahí ya vas a entender todo. Por eso tú no podías tomar la decisión, ¿vale? Porque había una información que te faltaba por saber. Y ahora ya, teniendo toda la información completa, es cuando vas a poder tomar la decisión correcta. Pero que te vuelven a decir que la tengas segura, porque ya no va a haber vuelta atrás. Va a ser una decisión súper tajante para terminar, para poner final a algo. Bien, a ver, a lo que se pone final es al drama, al conflicto, ¿entendéis eso, no? Bueno, vamos a sacar dos cartitas últimas como mensajito final. Vamos a ver. Mensaje final, por favor. Primera carta, la era de la luz. Es que llega luz ante la situación. Llega toda la información. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión. Y la segunda carta, Im Rama. Esta puede ser que la hayáis pedido algunos como consejo o mensaje. Dice, ¿a dónde te sientes llamada a viajar? Ahí os dejo también la cartita. Chicos, que paséis todos muy, muy buen día. Nos vemos mañana. Chao. Chao.